Y para hablar de esta movilización nos acompaña el profesor Luis Tadeo González. Él es el ejecutivo de la Federación Regional de Maestros Urbanos que representa a la Guardia. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Usted ha logrado comunicarse con sus colegas marchistas. ¿Qué le dicen? Muy buenos días, Garrile, y a toda la audiencia. Hemos estado en contrato de comunicación con ellos en la marcha, ya que en el camino ha sido... No hay señal, pero hemos recibido mensajes de ellos. ¿Dónde están ahora? Están llegando a Patacamaya. En Patacamaya los esperan hoy día 30 delegaciones. La marcha se intensifica cada vez más por un pedido justo. El maestro pide respeto, respeto en su aula, respeto en su vida personal, respeto en su trabajo. ¿Cuántas personas se suman a la marcha en Patacamaya? Hay 30 delegaciones que esperan justo para llegar al alto. Estamos ya en medio camino y la moral del maestro sigue alta. ¿Pese al frío, pese a las lluvias, las heladas? Pese a la inclemencia y el tiempo, el maestro va a continuar porque el maestro pide respeto y pide su reivindicación social laboral. ¿Ya han recibido alguna comunicación de parte del Ministerio de Educación? Ayer una nota enviada a las federaciones que están en la marcha, pero condicionada de que nosotros paremos la marcha. La moral del maestro sigue alta, la marcha no va a parar, continúa la marcha. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Llegan a la Ciudad de La Paz con la marcha y qué van a hacer? ¿Con quiénes se pretenden reunir? Esperemos que las autoridades nacionales bajen, conversen con las 23 federaciones que somos nosotros, las regionales, y que le demos un acuerdo. Es injusto que hoy en día el maestro tenga que sufrir presiones del Estado, presiones de la población, con un salario mínimo, exigimos una jubilación del 100%, exigimos respeto al maestro, exigimos ítems de nueva creación, exigimos ítems administrativos. De la regional donde yo vengo, más de 10 colegios no tienen un ítem administrativo. El maestro es azotado con las leyes, tiene que ser de maestro, tiene que ser de secretario, tiene que ser de director y con el mismo salario. ¿Cuántos son los puntos en el pliego petitorio que están llevando? Son muchos, pero los colocamos en otros siete simplemente los más fundamentales. El respeto al maestro, la buena atención en las cajas de salud, la jubilación al 100%, la nivelación de horas, hoy en la guardia tengo yo maestros de secundaria con 72, 80, 88 horas, tengo maestros primarios con 88 horas, cuando los convenios dicen 96 mínimo. Y también exigimos el rechazo a la 01, una 01 que no ha sido consensuada con los maestros. Ahora, antes de llegar a la marcha, ¿ustedes intentaron tener algún acercamiento con el gobierno? ¿Hubo reuniones? ¿Hubo reclamos formales? Desde el año pasado nosotros estamos pidiendo el diálogo al ministerio, siempre nos cierran las puertas. Desde el año pasado nosotros intentamos a través de todas las federaciones y los empleos nacionales tocar puertas del ministerio, pero no se da. Hay una soberbia tremenda en el Estado. ¿Son los mismos problemas en cada uno de los departamentos? Porque recordemos que esta marcha está integrada por maestros urbanos de todo el país. Todo el país se unifica en los pedidos de buena atención en las cajas de salud, jubilación al 100%, atención a los ítems. Hay problemas de ítems entonces en cada uno de los departamentos, en diferentes dimensiones, pero igual problemas. Hoy en día la marcha dice calidad educativa con calidad de vida. ¿Qué significa eso? Calidad educativa significa tener buena infraestructura. La 070 nos indica que tenemos que sacar bastilleres técnicos. No hay infraestructura para eso. Es más, que me demuestren a mí como ejecutivo o los invito a los colegios a visitar, no hay una malla curricular para capacidades técnicas, no hay buena infraestructura. Y cuando hablamos de calidad educativa hablamos de que el maestro debe vivir esa calidad educativa desde su persona, en su trabajo, y no existen condiciones para eso. Estamos en el año 2017 y hasta ahora nos siguen tratando como si estuviéramos en el año 60. Entonces, el reclamo no solamente va dirigido al gobierno nacional, al gobierno central, sino también a los municipios porque ellos tienen competencia en cuanto a la infraestructura, por ejemplo. Los tres niveles del Estado debían reunirse ellos para dar un poquito educación. Tanto el municipio, la gobernación y el Estado. Yo me pregunto hoy en día a todos los asambleístas, diputados, nacionales, senadores, ministros, viceministros. ¿Dónde está la educación? Cuando la Constitución Política del Estado dice que la educación es prioridad del Estado, ¿dónde está esa prioridad? Bien, ¿ahora qué pasa con las clases? Ya van una semana prácticamente movilizados los maestros. No hay ni un estudiante que no sufra ausencia de maestros. Los maestros somos tan solidarios y hemos adoptado que el maestro que tiene libre un día cubra esos espacios, cumpliendo los mismos temas, el avance curricular, no se echa abandono. No hay que decir de ningún estudiante, de ningún colegio urbano, de que no haya ausencia de maestros. Se está cubriendo todo eso. Perfecto. Y mientras tanto, la marcha continúa rumbo a la ciudad de La Paz. Nos mantendremos atentos al momento de su llegada. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más Un Consejo.